El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical nos constituimos a los efectos de empezar a diagramar la tarea del año. Hicimos un análisis político de la situación de la provincia, la situación del país, y nos pusimos algunos objetivos concretos e inmediatos. El primero, en función del inicio del ciclo electivo, el próximo 2 de marzo, hacer una visualización de la situación del sistema educativo en la provincia de Catamarca, donde esta mañana ya nos constituimos en el primer establecimiento, fuimos 8 diputados, donde hablamos con sus autoridades y nos transmitieron todos los problemas, los inconvenientes, la problemática de un establecimiento, de una de las escuelas más importantes de la provincia de Catamarca. Esto disparó que hoy al mediodía vamos a tener una reunión para evaluar esta visita que hicimos esta mañana. Y también planteamos la necesidad de que las comisiones en la legislatura, por lo menos en la Cámara de Diputados, empiecen a funcionar para el tratamiento de las leyes que consideramos que son importantes. Deberían empezar a trabajarse como corresponde ya dentro de lo que es el ejercicio 2022 en la legislatura. Bien, salió a la luz también una serie de temas, un temario que ustedes pedirían que sean tratados en extraordinarios. Claro, nosotros entendemos que independientemente que se puedan consensuar otras leyes que el Ejecutivo lo considera, o las propias pares de la Cámara de Diputados, entendemos que hay leyes que es necesario tratar. Y en esto podemos mencionar la ley de la boleta única, ¿no es cierto?, que creemos que sería un avance institucional muy importante, la ley de la ficha limpia que ya tiene ejecución en algunas provincias como Mendoza, y que creemos que también es un avance en cuanto a la calidad institucional de la provincia. Y después en el orden educativo, esto me parece que la emergencia educativa hay que tratarla y ver si corresponde a una declaración de la emergencia o qué medidas se van a adoptar para encarar de forma eficiente el problema o el déficit educacional en la provincia de Catamarca. Lo mismo con las cuestiones de salud respecto de la carencia y la estabilidad de los empleados del sector de salud. En la cuestión de seguridad también, bueno, que esto es una serie de proyectos que están en la legislatura, que han ingresado, que pertenece a nuestro bloque y que no han sido tratados hasta el día de hoy.